Es porque la provincia es la dueña de la seguridad de la provincia. Esto es por constitución, esto sabemos todos. En este caso, la provincia nos ayuda a nosotros en instrumentar la logística. Destaco a la Prefectura Naval porque nosotros tenemos un río. Y ese río Bermejo es un desastre. Y a través de ese río circula la coca, la droga, la trata de personas, el contrabando, lo que queramos ver. Así que esperamos que llegue lo más pronto posible. Si no podemos cuidar la frontera para todo lo que significa contrabando, tráfico de estupefacientes. Esto que yo digo que tenemos nosotros acá en la Argentina entero y fundamentalmente en nuestra salta de un narcoestado, porque hablamos de jueces, hablamos de intendentes, y digo en plural porque sabemos que no es uno solo, sino que hay muchos que se investigan y que tienen que estar bajo la mira de saber cómo es el comportamiento del Estado al servicio del ciudadano, no al servicio de los ilícitos, como lo hemos vivido tantísimas veces, arma el sistema general. Y por supuesto también el sistema de trata. 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 Y por supuesto también el sistema de trata.